Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda y Empresa, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos estos minutos. La primera pregunta es obligatoria porque hoy, más que el titular, más que sea el PNV con PSOE, van a gobernar los próximos cuatro años, es ese increíble e inesperado ascenso de la izquierda a Berchale. Bueno, es la evidencia del que el blanqueamiento de Sánchez hacia el independentismo ha dado resultados. Mire, Bildu ha obtenido un resultado, no por inesperado, sí que muy abultado. Y no hay que perder de vista que estamos hablando de Sortu y que estamos hablando de Ribatasuna y por tanto estamos hablando del brazo político de una organización terrorista, por mucho que su líder se negara a hacer esta afirmación. Bueno, como digo, yo creo que es una mala noticia que un partido político absolutamente independentista y con el pasado tan trágico que tiene asociado a la banda terrorista ETA, pues sea hoy una de las fuerzas mayoritarias en el país. Hay analistas, y esta mañana hemos tenido a uno, que decía que el próximo paso que va a dar Bildu va a ser deshacerse de la figura de Otegi para lograr ser un partido con opciones de gobierno para la próxima legislatura, para las próximas elecciones. Bueno, yo creo que nadie tiene duda de que Bildu, su aspiración máxima es gobernar en las próximas elecciones. Esto ha sido un paso previo. Se ha blanqueado la imagen de Bildu para que sea una opción firme en las próximas. Y como bien dice, yo estoy de acuerdo con usted en que se desharán de la figura de Otegi y por las connotaciones que tiene del pasado, e incorporarán nuevas figuras como la de este señor que encabezaba la lista para tener la alcantaricha en las próximas elecciones. En el mismo sentido, podemos escuchar a lo mejor en las próximas semanas a Ochandiano decir que ETA es terrorismo. ¿Que pueda hacerlo? Sí, siguiendo esa misma estela. ¿Que nos induce a pensar que puede hacer algo que no ha hecho la semana pasada? Quizá ahora sin el foco de las elecciones se acaba de hacer. Bueno, yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque creo que está convencido de lo que dijo. Sí. Bueno, ciertamente se ha conseguido, como usted dice, blanquear un partido con el que hace algunos años no se pensaba que podía estar ahí arriba, 27 escaños, empatado con el PNV, que ha ganado elección tras elección, 13 elecciones, ha ganado ya el Partido Nacionalista Vasco. Es una cosa que nos ha sorprendido a todos. Y otra cosa que podemos extraer de los resultados es los dos escaños que ha ganado el Partido Socialista. Tampoco esperado, si no sé, ¿qué lectura hace usted de esto? Bueno, yo la lectura que hago es la subida porcentual y en votos del Partido Popular, que es el partido en el que yo milito. Me parece que es una buena noticia que hayamos subido, tanto en votos como en escaños. Bueno, poco a poco vamos a ser decisivos en la política vasca, como no puede ser de otra forma, como un partido representativo no solo de la voluntad popular, sino de lo que significa la España plural constitucionalista. La subida del Partido Socialista, pues mire, yo no soy capaz de valorarla. Yo todavía, la verdad es que me asombro de que con todo lo que está pasando, con todos los socios de gobierno que tiene el Partido Socialista, aún sea capaz de avanzar en votos. Pero bueno, también es cierto que ahora tenemos unas elecciones que van a ser mucho más complicadas para el Partido Socialista, las catalanas y especialmente las europeas. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estas últimas semanas yo diría que ha mantenido una ofensiva a favor de un reparto justo de los fondos del Estado, de la financiación autonómica. Ha llegado incluso a pedir reuniones, ha mandado cartas. ¿Alguna respuesta por parte de Moncloa? Lo sorprendente sería que tuviera que decirle que sí. Porque rompería la tónica habitual. Mire, la comunicación con el Ministerio de Hacienda es absolutamente unireccional. Yo no me canso de enviarles comunicaciones al Ministerio pidiéndole cosas que creo que son absolutamente razonables. Bueno, a día de hoy no he recibido ninguna respuesta nunca. No sé si es que a lo mejor no uso el cauce adecuado o que hay algún tipo de cortocircuito en las comunicaciones. He usado la tradicional, la clásica, la comunicación postal. Mire, por correo electrónico no recibo respuesta nunca. Yo creo que es demasiada casualidad. O sea, hay algo falla. Algo falla. Nos ha sorprendido a todos también un titular porque la semana pasada se presentaba un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que decía que más del 95% de la deuda que tiene la región de Murcia a día de hoy se debe a ese sistema de financiación autonómica firmado en 2009. Llama también muchísimo la atención otro dato y es que la comunidad autónoma no tendría una deuda pública de más de 11.000 millones si hubiera habido un reparto equitativo, ahora la deuda sería de apenas 500 millones de euros. Así es. Y es el tercer informe que tenemos en este sentido. Mire, a mí me han oído muchísimas veces reclamar una reforma urgente de un sistema que maltrata a los ciudadanos de la región de Murcia, que los considera ciudadanos de segunda y que los tiene a la cola. Somos la comunidad autónoma peor financiada. ¿Qué significa esto? Que recibimos menos recursos que el resto de comunidades para atender los mismos servicios, sanidad y educación, política y social. Bueno, como teníamos el convencimiento de que esto ocurría así, hemos encargado hasta tres informes. El último del IBIE, que es el IBIE Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la institución más prestigiosa del país en financiación autonómica. Y acudimos a ellos porque precisamente en el año 2022, hace dos años gobernando en la comunidad valenciana el Partido Socialista, el propio Partido Socialista encargó al IBIE un estudio sobre los efectos de la infrafinanciación en la deuda de la comunidad valenciana. Insisto, gobernada por el Partido Socialista. Se realizó este estudio y por comparativa entre Valencia y Murcia salió un dato muy revelador para la región de Murcia. Entonces era el 89% de la deuda se debía a la financiación en Murcia. Al calor de ese informe nosotros acudimos igualmente al IBIE y le dijimos, oiga, háganos un estudio solamente para la región de Murcia. Este informe fue hace dos años, el nuestro es de ahora, han pasado esos dos años y la deuda pasa a ser del 89% al 95%, 95,5%. Por tanto, hemos acudido a un instituto reputadísimo al que ha acudido también el Partido Socialista de la comunidad valenciana y que, por supuesto, ha aplaudido. Sin embargo, vamos a la región de Murcia, pedimos el informe al mismo instituto y aquí el Partido Socialista, lejos de ponerse a nuestro lado para reclamar algo que es justo, pues reniega del estudio que aplaudieron hace dos años la comunidad valenciana. Bueno, algo kazkeano, algo incongruente. Nosotros lo que pedimos, y yo lo vuelvo a pedir, es que se alineen el Partido Socialista con el Partido Popular, con el gobierno regional para reclamar lo que es justo, que son la defensa de los intereses de los ciudadanos de esta región. Entonces, debemos dejar de ser ciudadanos de segunda y para eso tenemos que acudir de la mano, con una sola voz ante Madrid. Eso es lo que estamos pidiendo. Sí, desde luego la voz del Partido Socialista, unida a la del Partido Popular, seguramente sí que tendría cita o sí que tendría algún tipo de expectativa de reunión en el Ministerio. No sé, yo me pongo del lado siempre de la audiencia, de la gente, y pienso, ¿cómo se pueden llegar a generar 11.000 millones de deuda en 15 años? Pues es fácil. Mire, la financiación autonómica está llamada a cubrir la prestación de servicios públicos fundamentales. Básicamente, Sanidad, Educación y Política Social. Este sistema que se implementó en el año 2009, se desarrolló en el 2009, ha venido proveyendo recursos a todas las comunidades autonómicas. Claro, cuando una comunidad como la de Murcia recibe del Estado menos recursos de los que necesita para cubrir los servicios públicos fundamentales, es decir, tiene menos ingresos que gastos, se produce el déficit. ¿Y cómo se financia el déficit? Con deuda. Porque si no financiamos el déficit con deuda, significaría que tendríamos que cerrar hospitales, cerrar colegios o cerrar residencias de mayores. Oiga, no lo vamos a hacer. El gobierno del presidente de la Comunidad no va a cerrar ningún hospital porque el Estado nos provea de menos recursos que al resto de comunidades autónomas. Por eso nos desgañitamos y por eso yo no me canso de enviar mis IVAs al Ministerio para pedir que nos envíen al menos lo que al resto de comunidades autónomas. No pedimos un trato privilegiado. Por eso le digo, no somos ciudadanos de segunda. Oiga, envíenos los mismos recursos que al resto de comunidades autónomas. Si esto fuera así, y lo dice el IBIE, si esto fuera así, la región de Murcia tendría una deuda de apenas 500 millones de euros y estaría en superávit presupuestario. Es fácil. A mí hay una cosa que me llama bastante la atención, también a tenor del informe del IBIE, y es que en 2009 estábamos en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. En ese momento es cuando se hace ese sistema de reparto con una previsión de ingresos que luego después, como sabe, no se cumple porque entramos en una crisis. Lo que la gente creo yo que no entiende es como sabiendo que no se cumplía esa previsión de ingresos, no se ha modificado antes ese sistema de financiación. Pues esto es lo que estamos reclamando. Por eso, insisto, no me canso de reclamar la reforma de un sistema que está caduco, que está obsoleto, que se creó, se pergeñó, se articuló en un momento determinado donde se dan unas circunstancias que ahora no se dan. Oiga, cuando algo ha quedado obsoleto, pues hay que cambiarlo. Y es como un software informático, no podemos estar trabajando con el mismo software que hace 15 años. Vamos a cambiarlo porque las condiciones ya no son las mismas. Pero ese cambio de condiciones es que perjudica especialmente a algunas comunidades como la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por eso este consejero es el más beligerante de todos los consejeros de España exigiendo la reforma porque somos los más perjudicados. Yo la última información que tengo del Ministerio de Economía y Hacienda es que es demasiado pronto para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No sé qué piensa usted. Demasiado pronto para solucionar los problemas de los ciudadanos de esta región. Yo no pienso igual, evidentemente. ¿Es demasiado pronto para qué? ¿Es demasiado pronto para que pongamos fin a este maltrato a las ciudadanas de la región? Yo creo que no, yo creo que es tarde. Yo creo que es demasiado tarde. Quizá también es un poco ingenuo pensar en que se pueda iniciar una reforma de la financiación autonómica cuando se ha dicho que no se va a hacer este año presupuestos, que es más importante y más urgente. Evidentemente, pero articulemos soluciones intermedias. Mire, lo que no podemos, yo siempre, a mí me gusta cuando hay un problema o cuando alguien me viene con algún problema, siempre que me venga con la solución también. Hay este problema, pero ahí está posible solución. Bien, es complicado y más en ausencia de presupuesto reformar el sistema de financiación. Estamos de acuerdo, pero articulemos una solución intermedia entre tanto y es un fondo de nivelación. ¿Qué es un fondo de nivelación? Oiga, iguale a las tres comunidades que están peor financiadas de toda España, que además están definidas, igualelas a la media. Solamente esas tres igualelas a la media. Y una vez que estemos todos en el mismo baremo, entonces reformemos el sistema con el tiempo que nos lleve. Un año, dos, tres, cuatro, lo que sea. Pero de momento, igualeme. Eso, ese fondo de nivelación son 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros en el presupuesto que tiene el Estado, incluso con presupuestos prorrogados, sería absolutamente plausible. Le recuerdo que el Estado se acaba de gastar 2.000 millones de euros en comprar telefónica, en comprar una parte telefónica. Oiga, vamos a dejar de intervenir en empresas privadas para intentar nacionalizarlas y vamos a dedicarnos a cubrir las necesidades de los ciudadanos, entre otros, de la región de Murcia. Un fondo de nivelación transitorio, eso es lo que estamos pidiendo. Yo creo que es bastante razonable. ¿Ese fondo de nivelación está en línea con lo que proponían los expertos de Libye? Claro. Pero no son los expertos de Libye, sino los expertos de los otros informes que tenemos, que son reputadísimos expertos, son economistas de muchísimo prestigio. Estamos hablando de Anafia, analistas financieros internacionales, cuyo presidente era Emilio Ontiveros, un catedrático de la Autónoma de Madrid, prestigiosísimo, colaborador habitual de la SER y del país, con lo cual nada sospechoso de ser afín al actual gobierno regional. Pero es que hay un segundo informe de Valentín Pitsch, que es el presidente del Consejo General de Economistas de España. Miren, en España somos 55.000 economistas. Este señor es el presidente de todos los economistas de España. Algo de economía sabrá. Y decía exactamente lo mismo. El mismo porcentaje aproximado de deuda que ha hecho Libye y misma necesidad de articular un fondo de nivelación transitorio. Pero yo creo que si todos los expertos coinciden, mire, yo creo que es claro. Me gustaría que para que todo quedara claro para la audiencia que nos está viendo, le quiero hacer una pregunta básica y que usted tire de pedagogía para explicarlo. Explíquenos por qué es tan importante para los murcianos esa reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Qué se hace con ese dinero que llega del Estado? Lo que se hace es atender los servicios públicos fundamentales. Lo que se hace es atender la sanidad. Lo que se hace es atender al sistema educativo. Lo que se hace es atender a la dependencia, a la prestación para personas mayores y discapacitados. Para eso empleamos el 84% del presupuesto regional. 84%. Fíjese, del presupuesto regional, un 90% de los ingresos del presupuesto regional vienen del sistema de financiación autonómica. Claro, si hay ese gap tan importante entre comunidades autónomas respecto a los ingresos que recibimos, no podemos dar cobertura sin acudir a la deuda a las prestaciones básicas. ¿Queremos endeudarnos? Evidentemente no. Ni usted, ni yo, ni ningún espectador que nos esté escuchando desea acudir a la deuda. Pero es que o acudimos a la deuda o, insisto, tenemos que cerrar hospitales y no lo vamos a hacer. ¿Es gestión del gobierno regional? No. Es ineficiencia del sistema de financiación autonómica. Por eso reclamamos con tanta vehemencia la reforma inmediata. Porque estamos poniendo en serio peligro la prestación de servicios públicos en esta región. Pues yo creo que ha quedado suficientemente claro. Además de hablar de gastos, me gustaría hablar de inversión rápidamente. Porque sé que el gobierno regional está inmerso en un proyecto para atraer inversores hacia un sector, el militar de la defensa, que al parecer puede dar buen resultado a la economía regional. Me gustaría saber qué es lo que han visto en ese sector. Bueno, estamos hablando del sector de defensa. Un sector muy interesante para la región de Murcia. Un sector que está íntimamente ligado a las fuerzas navales, a las fuerzas armadas, que como saben tienen una larga tradición en la región de Murcia. Entonces hemos detectado este nicho de mercado que puede permitir que la región de Murcia se posicione en el mismo y atraiga importantes inversiones. Miren, es un sector que a día de hoy está moviendo 2.300 millones de euros en la región. Lo que supone un 7% del PIB. Y que está dando empleos, entre empleos directos e indirectos, a 32.500 personas. Un 5% del empleo de la región. Queremos ir a más. Y para eso hemos desarrollado un proyecto, que es el proyecto CAETRA, que tiene su base en Cartagena, por su relación con las fuerzas armadas, que lo que está generando es un clúster de empresas proveedoras de, no solo del Estado a través del Ministerio de Defensa, sino de otros organismos y otras empresas nacionales e internacionales, y que está generando ese ecosistema en torno a la defensa, la reconstrucción, que va a ser muy positivo y que ha despertado el interés de muchos inversores. Ahora mismo el peso en la economía regional es un 7%. ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, como diría aquella película, vamos a hasta el infinito y más allá. Yo me gustaría que fuera muy intensivo en empleo y en capital. Estamos en un 7% del PIB. Yo soy prudentemente optimista siempre y creo que podemos avanzar varios puntos en PIB. Varios puntos. Pues, consejero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. En estos aproximadamente 20 minutos hemos hablado un poco de todo, de política, que es el día de la financiación autonómica, que todos los días yo creo que es el día también de reivindicar lo que es nuestro, y también del futuro, que en ese nuevo proyecto del sector de la defensa. Muchísimas gracias y mucha suerte. Un placer, muchas gracias. Gracias.